La gobernación del Cesar anunció una importante obra. Valledupar tendrá una nueva avenida circunvalar en doble calzada para el occidente de la ciudad. El tiempo de recorrido entre la Glorieta del Obelisco y el Norte ahora tendrá una vía alterna que bordeará la ciudad, pasando por la parte posterior de la Ciudadela 450 años y el barrio La Nevada para conectar al Colegio de Confasesar. Fueron meses de trabajo en la etapa de formulación y la Alcaldía de Valledupar aportó cerca de 10 mil millones de pesos para todo el alumbrado público de la vía. Esta semana se abrirá el proceso contractual que permitirá iniciar cuantos antes la ejecución y terminación de este importante proyecto, que concluye la construcción de cuatro nuevas glorietas. Este es el proyecto vial individual más grande que ha tenido hasta ahora la ciudad. ¡Ganate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras! Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado y vigilado Mintic.